...ves que la peña se puede sentir un poco incómoda, ¿no? Claro, a lo mejor esto era algo que ya... de lo que me di cuenta al principio, pero no que es aceptarlo, pero últimamente sí, ¿sabes? He llegado a algunos sitios y te lo comentas por la puerta y dices, hostia, aquí no va a entender lo que hago, ¿no? Oye, a mí de veras que me gustaría escribir algo así más accesible, como, no sé, como el canto del loco o algo así, llenar el San Jordi tres noches seguidas y tal. Y... Rondo, rondo, sí. Lo cierto es que cuando me he sentado a intentar escribir algo así más potable, pues me ha salido todo lo contrario, ¿no? Entonces os voy a tocar un tema que surgió de esa última sesión por escribir material comercial accesible. Bueno, es un tema que titula Soy el más grande hijo de puta. Y hace así. Tengo más de 40 años Y sigo viviendo con mis padres Me emborracho todas las noches Como nunca había hecho antes Desde que me echaron del trabajo Tengo más motivos para ello Maltrato a mis novias menores de edad Pero saben que en el fondo las quiero Soy el más grande hijo de puta No te sientas culpable por desearme Soy el más grande hijo de puta No te sientas culpable por desearme Pues tengo mi corazoncito Toco la guitarra No te sientas culpable por desearme No te sientas culpable por desearme Soy el más grande hijo de puta No te sientas culpable por desearme Soy el más grande hijo de puta No te sientas culpable por desearme Pues tengo mi corazoncito No te sientas culpable por desearme No te sientas culpable por desearme Soy el más grande hijo de puta